¿A qué me refiero con configuración de un scan? Con configuración me refiero a la forma en que están organizados los sonidos dentro de este punto de notas. Hablando más específicamente, es la distancia a la que se encuentra cada sonido de hoy. Pasajeros con los tíos de inconsciencia. Por favor de abordar el tren por la puerta de la inconsciencia. El tren partirá a las 21 horas con 5 minutos. Y se arrepienta de tomar el tren, puede hallar salida por la puerta de la inconsciencia. Buen viaje. Buen viaje. Tenemos la escala cromática, que es un conjunto de 12 sonidos. Los 12 sonidos con los que está hecha casi toda la música occidental. Esos 12 sonidos se han configurado y organizado de muchas maneras distintas, para generar sensaciones diferentes a los llenos. Una de esas configuraciones es la escala mayor. La escala mayor es el eje de la meditación de la música occidental. Y, por favor, la receta, la escala mayor es el elemento. ¿A qué me refiero con configuración en escala? Con configuración me refiero a escala. Con configuración me refiero a escala. Con configuración me refiero a escala. Gracias por ver el video.